Hola amigos de YouTube, en esta ocasión continuando con tutoriales de la terminal Linux, miraremos como extraer el audio de un video con la aplicación FMMPEC, por lo común esta aplicación pues ya viene en los sistemas Linux, si no simplemente la instalan, es muy fácil, esta disponible para todas las distribuciones, en todas las que he usado pues de hecho siempre me viene por default, bueno, vamos a ir a la carpeta donde esta el video al cual le queremos extraer el audio en este caso, voy a coger de ejemplo algún video mío, este, este de purge, simplemente el comando que usaremos para extraer el audio es FFMPG-I, el video al cual le vamos a sacar el audio, el nombre del video y continuamos con la ruta donde queremos que se deje nuestro audio y el nombre del audio obviamente, en este caso lo voy a guardar como audio.mp3, damos enter, acá bueno ya nos empieza a extraer el audio y a poder darlo posteriormente, como ven es muy rápido, en este caso pues porque también es un video de música, entonces simplemente no se demora, damos CD, damos LS, bueno en mi caso doy CD, LS porque deje el audio en mi carpeta personal, como ven acá aparece, audio.mp3 y ya lo podemos reproducir, ah bueno, vamos a CD, videos, LS y reproduzo, vamos acá, el video, ese era el video al cual le quería, ese era el video al cual le quería extraer el audio, ahora si vamos a reproducir el audio y como ven es el mismo, ah bueno, bueno y como ven es muy fácil y bueno espero les guste le den a like, comenten si tienen dudas y si tienen ideas sobre videos de la terminal que quieran ver y para continuar acá con la serie de videos sobre la terminal linux, hasta pronto, exvalval. Gracias.